¿Dónde están buscando, dude? Están aquí, eh. Están cerca, eh. Están en lumbar, hombre. Dispara, me dispara, me dispara. El objetivo principal es matarlos a todos. A ver, va a venir desgachado, eh. Sí, sí, aquí ya se avisa, eh. ¿Dónde se recarga? Ha quitado lo de recargar, tío. ¿Dónde se recarga? No lo veo, no lo veo. Aquí tienes una más, eh, si la queries, eh. Sí, sí. No vas a llegar. Me da tiempo a mojerla. Quiero que no llegas, eh. Está arriba, eh. Según su cuenta. No llego, no llego. Venga, vamos, vamos. Al camión. Venga, vale. Venga, vale. Venga, por aquí, eh. Venga, por aquí esperaba el momento, ¿no? Va a caer ya, ¿no? La meta para caer. ¿Qué punto cae aquí? ¿Dónde pasó? Ha desplegado. No, no, no. Va a caer. Han pedido la lupa, tío. Algo raro, pero se puede la lupa, no lo han pedido la lupa, tío. y 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